Esta es mi joya más preciada, es un premio que me gané en Warner Brothers Latinoamérica, es nada más y nada menos que un pedacito, un cachito de la cinta original de Batman el Caballero de la Noche, es un cuadro del rollo de cinta donde se ve el guasón aplaudiendo en la cárcel lo cual aumenta el valor porque el actor falleció durante la filmación de la película y aquí atrás está el sello, el certificado de autenticidad. Y aquí tengo los cómics de Batman Metal también, ¿dónde está el de la boda de Batman? La pregunta de los 84 mil es 64 mil, ¿cuál fue el mejor Batman? ¿Cuál fue el mejor Batman? Sí. Híjole, está fácil. Ben Affleck bueno o no? Ben Affleck es el mejor para mí, te lo juro, te digo por qué y les digo por qué a todos, yo sí soy fan de Batman, Ben Affleck es el único que ha usado el traje gris en la película, tal como siempre ha sido Batman, nunca ha usado negro en las caricaturas, ni en series, ni en cómics, siempre ha sido gris el traje. Otra, no trae nada ni armadura ni nada más que el traje de licra con músculos, igual al Batman de la caricatura. Y es un Batman muy violento, si lo vieron golpear en la bodega a todos los matones, es el Batman más calcado al cómic, más fiel al cómic. El Batman de Christian Bale es bueno porque es el adaptado más a lo que podría ser en la vida real con la tecnología actual. Y el mejor Batman de todos, de todos los tiempos, que siempre va a ser el mejor, es Adam West, porque no le dio vergüenza ponerse mallas y bailar el batituiste. Eso sí. Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos en compañía de Luis Ángel, que él tiene un canal en YouTube que se llama Lunaticos Play, y aparte de ello es un chavo que ha puesto bastante en alto el nombre de hoy, Coahuila, a través de lo que él hace. Y quiero resaltarle antes de entrar de lleno con entrevista con él, que todo lo que hace, todo este arte, es a través de material reciclado. Y eso es bien, bien, bien importante. Ángel, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Muy bien, gracias por invitarme. Excelente, no, al contrario te agradecemos, ya ahorita fuera de cámara estamos platicando bastante sobre el talento que tienes y todo lo que has logrado. Antes de que entremos también a todo lo que has logrado, háblanos un poco del personaje que estás caracterizado ahorita. Ah claro, ahorita estoy caracterizado de Noob Saibot, que es el primer sub-zero del videojuego Mortal Kombat, fue asesinado por Scorpion y resucitado como un espectro que es este al cual tienen enfrente. Excelente, ¿cuánto tiempo te llevó diseñar este traje? Aproximadamente tres días. Tres días, bueno y ahora ustedes querrán conocer ya no al personaje sino a Ángel, Luis Ángel, ¿verdad? Luis Ángel, si nos haces el favor de quitarte la máscara. Y esto lo quiero enfatizar amigos porque hemos tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personajes, pero entrevistaron a un monclovense que hace maravillas con lo que recicla y que ha puesto el nombre de Moncloven alto en diferentes países. Entonces, pues bien vale la pena que usted ponga mucha atención a lo que vamos a platicar con Luis Ángel. Gracias nuevamente por esta entrevista. Háblanos de los logros que has hecho a través de todo esto. Pues para mí ha sido un sueño, he logrado ya bastante, como me decías, quede campeón mundial a nivel cosplay, que es lo que yo realizo. Cosplay es disfrazarse de manera profesional, vaya. Competí contra Rusia, España, Argentina, Estados Unidos en una competencia en la que tenías que grabar un performance, una historia con el personaje, hacer tu disfraz, diseñarlo. Y bueno, fue una competencia bastante larga, duró aproximadamente seis meses. Era de eliminatoria, 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 hasta que llegamos a la final. Yo el simple hecho de ya estar participando lo veía como una ganancia. Al llegar a la final dije, gane o pierda, ya gané para mí. Sin embargo ganamos, quedamos campeones mundiales en la International Cosplay Board. De ahí me empezaron a tener llamadas para invitarme a una Comic Con en Argentina. Que para mí era un sueño ir a una Comic Con. Yo siempre había querido ir a una Comic Con disfrazado, como X, ¿verdad? Tú pagas, entras y ya. Sin embargo, me brinqué esa parte y fui como panelista a dar una plática a Comic Con en Argentina sobre eco cosplay o cosplay reciclable, que es lo que yo me especializo. Fue un sueño estar ante tanta gente, fue un sueño estar en una Comic Con. Luego en Televisión Boliviana me invitaron a Friki con Altura, que también estuve ahí participando con ellos. Una entrevista muy padre. De ahí en el Navidad Fest también en Argentina. Luego en el Horror Fest que también ganamos. Y cabe destacar que el premio del Horror Fest, que eran cuatro mil pesos argentinos, lo donamos allá a una asociación de niños con necesidades. A la cual se le llevó todo el dinero en un hospital. Fue Batman personalmente a llevar el dinero. Y de ahí también me invitaron, cosa que yo no me esperaba, pero sucedió. Y vinieron hasta aquí, hasta Moncloa, Coahuila, vinieron las cámaras de Warner Brothers Latinoamérica. Vinieron de Warner Brothers hasta mi casa, que es su casa. Llenaron mi casa de luces, cables y todo, y cámaras que... Yo nomás pregunté por los puntos, como soy youtuber y grabo con mi celular. Yo pregunté, ¿cuánto sale una camarita de esas? Y me van diciendo, ah, está barata, como 120 mil pesos. Y yo, ah, caray. Me entrevistaron para Warner Brothers, como el Batman de México. Participé, voy a salir en HBO Max próximamente. Tengo varios premios que ahí me mandó Warner, ahorita les muestro. Y pues bueno, seguimos creciendo. Tenemos mi canal de YouTube en donde yo enseño cómo realizar este tipo de trabajos. Con lo que tú tienes en casa, con lo que sea que puedas encontrar, botellas, cartón y todo eso. Muy bien. Yo creo que alrededor de un minuto fue lo que estuviste hablando. Ya nos diste tu biografía y de todo lo que has logrado. ¿En algún momento de tu vida visualizaste llegar a todo esto? Y quiero que también nos digas, ¿cómo inició en ti todo esto? La verdad, no esperaba, y mucho menos vivir de esto. Pero, como todo monclovense, yo creo que a muchos nos dijeron, vas a trabajar aquí, vas a trabajar ahí, y se acabó. Yo no esperaba poder vivir de esto. Yo siempre amé las caricaturas de, yo recibiendo Dragon Ball en Canal 5, los supercampeones, Caballeros del Zodiaco. Entonces, yo recuerdo que mi hermano fue parte de mi inspiración. Porque él me ayudaba a fabricar mis mochilas de los cazafantasmas con cajas de cereales. Luego las armaduras de los Caballeros del Zodiaco también con cartón. Y ahí jugábamos en el patio, aquí éramos los caballeros. Entonces, un día que se estrenó Batman, el Caballero de la Noche, Batman es mi personaje favorito. Me hice el traje de Batman, acudí al cine, y el gerente del cine le encantó, porque no me dejaba caminar la gente, y todos encantaban. ¿El cine era de? Cinema Río Azteca. Que de hecho fue publicidad para ellos, a fin de cuentas. Llegamos a un trato en el que el señor me dijo, vente todos los días disfrazados si está la película, cobra la fotografía, lo que tú quieras. Puedes meterte a la sala, a hacer show y todo eso, por mí no hay ningún problema. Pues claro, publicidad. Entonces yo voy, y en un día, de la nada, me voy dos horas vestido de Batman. Y nomás estar parado tomándome fotos, cosa que se tomaban fotos con su celular. O sea, yo no, les daba fotos. Y me daban de 20 pesos, de 5 pesos, entonces ya iba acumulando mi morralito. Cuando ya llegaba a cambiar, lo que voy viendo que eran 3 mil pesos que eran. Ahí yo dije, no, pues esto es lo mío. Definitivamente gané más de lo que gana un trabajador 8 horas diarias, una jornada completa a la semana, gané el doble o el triple, más o menos. En ser esclavo, y eso pues fue una gran satisfacción, así lo entiendo. Pero esto de todo lo que has logrado, y tienes un reconocimiento, me atrevo a decirlo a nivel internacional. ¿Qué le falta a Monclova para que valore más tu trabajo? Yo creo que habrán más espacios para la comunidad geek, la comunidad freaky. Porque en serio, sí somos bastantes a los que les gusta todo esto, somos muchísima gente. Yo tengo seguidores actuales en mi canal de YouTube de todas partes del mundo. Sobre todo Colombia, Bolivia, Argentina, El Salvador, hasta El Salvador tengo. De hecho creé un grupo que se llama la Lunatic Cosplayers Army, en la cual recluto cosplayers profesionales de otros países para formar un equipo. Y ahorita tengo el placer de tener a gente muy talentosa de El Salvador, de Cuba. Tengo de Cuba, tengo unos cubanos que son increíbles. Fabius Cosplay, Scarlett Cosplay, Juan Bam de Argentina, Lucero Gallardo de Bolivia, son muchos cosplayers. Yo creo que aquí a Monclova lo que le falta nada más es abrir un poco más los espacios. Yo sé que muchos creen que a lo mejor no es muy bien visto o no somos muchos los que nos gustan, pero en realidad sí es bastante la comunidad. Excelente. ¿Has tenido también acercamientos y tienes amistad con actores bastante importantes de doblaje? Bendito Dios, así es. Pues bueno, como te digo, yo crecí viendo Dragon Ball y el día en que pude estar a un lado de Freezer, el emperador, platicar con él, que me dijera que iba a destruirme con su dedito y todo eso. Yo fui un sueño hecho realidad. Digo, para mí es, si yo fuera un ejemplo, si yo fuera fan de Bad Bunny y conociera a Bad Bunny, es lo mismo. Para mí conocer a un actor de doblaje que fue mi infancia, verlo, tratarlo, que me autografíe un artículo, luego que tenga su número personal, que me diga, estamos en contacto, es un sueño hecho realidad. Conozco a Rubén León, que es venezolano, la voz del Guasón. También a Enzo Fortuny, tengo el placer de conocerlo, también de jactarme de ser su amigo. Y a Gabriel Basurto, entre otros, son muchos ya los que he conocido también. Muy bien, también quiero resaltar el tema familiar. La mayoría de los artistas, o los que se atreven o nos atrevemos a hacer cosas diferentes, a lo primero que nos enfrentamos es a la crítica familiar. ¿Qué fue en tu caso? Fue muy difícil, fue muy difícil porque me tracharon de inmaduro, de niño, de ya crece, tienes familia, tienes hijos, buscate un trabajo fijo, una pensión, buscate una pensión, trabaja, mátate todo el día como esclavo y déjate ya de tonterías, en pocas palabras. No veían futuro en lo que yo hacía, pero pues bueno, digo, los hechos les han demostrado todo lo contrario. Cuando me gané un viaje a Cancún, cuando viajé por primera vez en avión y todo eso, y que fue todo en base a esto que yo realizo, creo que todos se quedaron con la boca abierta, el simple hecho de ver cómo yo había logrado demasiado haciendo trajes con basura. Así es, bueno, se logró en poco tiempo, en poco tiempo les callaste la boca, digámoslo, y lo digo amigos que nos están viendo en el buen sentido, porque las familias en muchas ocasiones siempre son los que nos ponen algunas trabas. Quisiera que nos hables en especial de tus hijos y de tu señora esposa, ellos de qué manera te apoyan y cómo han visto, y cómo has sentido todo el crecimiento, qué han visto ellos a través de todo lo que hacen. Yo creo que sin el apoyo de mi esposa, honestamente no sería nada, sin ella yo no podría hacer todo lo que realizo, porque díganme honestamente, qué mujer te deja que te vistas de superhéroe, que te vistas de Goku, que te vistas de un personaje para ganarte la vida. O sea, yo creo que también es un golpe para ella en el aspecto, en que en cierto aspecto les pueden decir, oye, tu esposo anda de ridículo vistiéndose de esto, tu esposo, yo sé que no es fácil, sin embargo ella nunca le ha importado lo que se diga de mí, ella agarra lo bueno y no lo malo, y me ha apoyado en todo. Yo, a mí lo que se me dificulta mucho en los disfraces era la costura, yo no sé nada de costura, ella es quien me trabaja las telas. En cuanto a mis hijos, pues bueno, yo creo que al mismo tiempo ya les quito la sorpresa, porque ya no se sorprenden tanto de ver un personaje, ya dicen, ah mira, puedo llevarlos el día al niño a ver un personaje, y dicen, ah, ese traje está hecho con esto y lo otro, en vez de decir, ah mira, es Iron Man, ya lo critican el traje. Pero también ellos empezaron a decirme, papi, quiero que me hagas un traje, quiero que me hagas esto, y quiero que me hagas mi esto, e incluso quieren que les haga su canal de YouTube. Y ya creo que ahí me empecé a sentir muy orgulloso de lo que yo realizo. Tenía miedo, tenía miedo de que mis hijos, pues digo, van a ir creciendo, y que se avergonzaran de mí, de lo que yo realizo, de que su papá se viste para ganarse la vida, de superhéroe, de lo que usted quiera. Pero no, ha sido todo diferente, creo que mis hijos están muy emocionados, me apoyan en lo que hago, les gusta lo que hago, creo que cuando vienen sus amiguitos y ven todo lo que tengo aquí atrás, se vuelven locos los niños. Por renda y lógica, yo en mi canal de YouTube, fabrico un prop o una máscara o algo a diario, cada semana, se me van acumulando, vienen los amigos de mis niños y yo los regalo. Ten, llévatelo yo para que lo quiero, ya no tengo espacio, adelante. Y pues felices todo el mundo. Excelente, bueno, pues ese es el resultado, amigos, principalmente la familia que lo apoya. Ahorita fuera de cámaras también hablábamos y te hacía un servidor una pregunta, has asistido a diferentes lugares a través de tu talento, ¿qué sentiste? Mire, amigos que nos están viendo, a través de Icoaul hemos tenido la oportunidad de entrevistar a grandes figuras del espectáculo, nacionales e internacionales. Hoy nos sentimos orgullosos porque este talento aquí en la ciudad de Monclova vive para que lo valoremos más. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que le quiero preguntar a él? Que les diga a ustedes que hemos visto, mire, a muchos artistas que la gente se les acerca y les pide el autógrafo o les pide la fotografía. Ahorita fuera de cámaras, cuando tratamos ese tema, yo me la quedaba viendo a Miguel la cara que puso cuando tratamos el punto de su primer autógrafo y quisiera que se los compartas a los amigos. ¿En dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Fue en Monterrey, me invitaron a la comba, estuve de cosplayer invitado como campeón del mundo en Cintermex y pues bueno, cuando llegan a mí los chicos bien emocionados de que eres Lunatic Cosplay, el de YouTube y vimos la competencia y todo eso y yo ok, yo bien feliz, me sentía muy contento de que admiraba mi trabajo yo siempre estoy muy agradecido con que admiro mi trabajo y a fin de cuentas lo hago para ellos pero que me van diciendo, ¿en cuánto tienes los cromos? Yo no, pues en 20 pesos, afírmamelo por favor, autografíamelo, dedícamelo para tal persona y yo honestamente no estaba preparado para el momento, ni siquiera tenía una firma yo diseñada en Aicto improvisada y con letra mala de doctor, pero ahí más o menos quedó ya conforme me cayó el agua en la espalda y dije, no, no, no Luis, ya no eres el mismo Luis de antes tienes que empezar a poner los pies en donde estás, has subido peldaño a peldaño creo que tienes que enfocarte en ya realizar las cosas de manera profesional créetela, ya estás aquí, ya subiste, ya no estás de que no, pues no creo, no sé ya lo lograste, créetela y vamos a echarle ganas entonces ya empecé yo a diseñar mi firma, ya está mi logotipo, mi sello y creí hasta mi propia marca por así decirlo Excelente, también sabemos que eres proveedor de algunas marcas aquí Así es, surto artículos cosplay, desde espadas, accesorios, prendas muchas veces también trabajo sobre por encargo que me dicen, oye cuánto me cotizas esta espada o este casco y yo pues no, pues en tanto, ya envío de hecho a toda la república ha hecho envíos también de artículos a toda la república y pues bueno, ahí la llevamos también en eso Muy bien, casi para finalizar, ¿qué viene después de esta entrevista para ti? Yo espero que siga creciendo mi canal que me siga apoyando la gente para yo seguir haciendo lo que me gusta no quitarle del renglón, poder vivir de esto que mi familia no le falte nada nunca, principalmente ellos, ¿verdad? Yo busco generar ingresos en mi canal de YouTube pues ya estamos monetizando, mientras más se suscriban más me van a pagar mientras más videos tenga, sería un apoyo bien grande para mí yo quiero demostrar que puedo lograr hacer mucho y lógicamente seguir participando en concursos internacionales poniendo el nombre en alto de México Excelente, finalizo con lo siguiente a la comunidad que le gusta todo este arte que bueno, yo en lo personal no conozco mucha gente aquí en la ciudad de Monclova y a sus alrededores, ¿qué les dices ahí? A todos los compañeros frikis de aquí de Monclova y todo eso pues bueno, ya muchos nos conocemos ya muchos han asistido a las convenciones que se han realizado aquí en la sección 288 ya saben que estamos para servirles también que los apoyo de corazón, que no se rindan que si les gusta esto, sigan adelante no quiten el del renglón va a haber muchas trabas, mucha gente les va a decir que se dejen de eso que hagan otras cosas no lo hagan, ustedes sean felices sean felices ustedes mismos hagan lo que les gusta si oye feo, pero sean egoístas porque nadie va a ser feliz más que ustedes mismos Gracias, recuérdanos el canal de YouTube y si tienes otras plataformas Claro, mi canal es Lunaticosplay que de hecho mi nombre es Luis Luna me ha pedido Luna, Lunatico y Cosplay Lunaticosplay en YouTube Lunaticosplay en TikTok Lunaticosplay en Facebook tenemos nuestra página también e Instagram también estamos como Lunaticosplay además la página por si quieren pedirme consejos o plantillas de cosplay es Luis Lunatico en Facebook Excelente Luis, muchas gracias Para servirle, gracias a usted Muy bien, bueno pues ya lo escuchó usted agradecemos también a la esposa de Luis que ella pues nos mandó el mensaje y nos sentimos honrados con esta entrevista que este artista orgullosamente orgullosamente perdón Monclovense hecho de acero nos ha concedido Ernesto Sifuentes ha visto usted diferentes escenas de todo lo que él hace con el talento que tiene David Arellano en las cámaras hoy Coahuila ¡Gracias!